Música Se pueblo plajuporá, de yaya y deje esa peda Liberación conderera, neporare mi mi pa De tu pejeto apuntar, cuñataí y porada A de yaya y deje esa peda Peche un tema apuntar Puig de tener apuntar Arroyo fuera y sirvi Aguica píjibarului Arroyo coigejui Arroyo cuñataí Cuñataí, cuñataí y dejo apuntar Por mi mi pa no sentaba Peche un tema apuntar Me ponase pueblo mi Daje sangue y dejo aja Arasa y que se agaraba Ama en donde veje Mi paizan debe de que fe Coana ya me tuizama Hase coate agua y ama Tajamo ay ma mujer Me ponase pueblo mi Daje sangue y dejo aja Graza y que se agaraba Ama en donde veje Mi paizan debe de que se Coana ya de tuizama Hase mo' apea bu' ama Bajamo ay ma mujer Munte pendere putan Arroyo fuera y sirvi Aguica píjibarului Arroyo moigejui Arroyo cuñataí Y aguajebó opuntaba O mi mi pa no sentaba Peñuna pez a mí Arroyo 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 Gracias por ver el video.